Las autoridades chinas confirmaron que el brote de un nuevo coronavirus se ha propagado a más ciudades, mientras el número de pacientes se triplicó y alcanzó los 217 casos. Una tercera persona murió a causa de este virus que provoca neumonía. Las alertas están encendidas ante las preocupaciones sobre la contención de la enfermedad en el continente asiático, dado que también se reportó el primer caso de contagio en Corea del Sur.